1 4 El calor acá A ver Uh, cambió la temperatura ¿De qué a qué pasamos? Uh. Mucho calor Sí, ¿de qué a qué pasamos? No sé, pero Sudáfrica Eso todavía no sabemos Una visita por la selva tropical Que clima nos vamos a meter ahora ¿Te gustó? Ay, me encantó ¿La foto o video? Ahí la tenemos, Chocha, con su Ortuz Botanicus Mirá esta pedida Mirá esta pedida ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Y? ¿Un? Un Sara, Conor ¿En qué? Ah, no, no, no ¿Listo? Bueno, vamos a intentar agarrar Acabo de aplicar plantas carnívoras Hay dos posaditas Acabo de aplicar sobre mi dedo meñique un poco naranja Para la alquilar ¿Me traigo? Macaína, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Bueno, acá yo también El hombre de las maripotas Cambio, ¿eh? ¿Qué es? ¿La bariza? ¡Sí! Ahí está, bueno, esta se nos hizo nuestra amiguita ¿Eh? Mira qué bien ¡Qué lindo! ¿Cómo pasó? Bueno Bueno, era muy amigable esta Sí, hermosa Bueno, ¿cumplimos con nuestro objetivo? Sí Gracias a todos Tranquilo ¿No? ¡Gracias! 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 Gracias.